Te compre las flores mas bonitas en el ángel Traigo una acuarela por si te da tironga El dinero que yo traigo a mi es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no importa si es noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos desamo, si en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a 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 rogar que conectan tu mente En una te llamo En dos voy llegando En dos nos besamos Y cuatro te tomo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay 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 Chigue ese acordeo compadre No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar Gracias.